Otros no se logró el título, se vieron a muy poco, Omar. Sí, doloroso, más de la manera en que se pierde. Iniciamos el partido ganando, lo teníamos donde queríamos. Desafortunadamente, desatenciones claras, sabíamos que Olimpia era lo único que podía hacernos daño. Desde antes del juego sabíamos que el lado fuerte de ellos, o al menos el que ellos buscaban más, hacernos daño era el lado izquierdo de ellos, derecho nuestro. Tres centros, no pudimos cortarlos y pagamos caro. Creo que sí me siento orgulloso porque dimos la batalla, pero me quedo con esa sensación de frustración porque por errores nuestros se nos partícula. Bueno, compañeros, ¿seguís con Potros próxima temporada? No sé todavía, hoy es el último partido de mi contrato, ya veremos, seguramente nos tentaremos analizarlo y ver qué pasa. ¿Hay pláticas de otros equipos? No, ha habido acercamientos, pero después de hoy creo que veremos las opciones y trataremos de decidir bien. Gracias, Omar. Bueno, ahora con Tania.